Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos jugando al juego Bigfoot Quest. Vamos a empezar directamente. Vamos a iniciar. Ya hemos jugado varios juegos de este estilo, de Syntaxity. Son todos muy parecidos. Bueno, dice... Estimado aventurero, has recorrido todos los bosques del Pacífico al Noroeste en búsqueda del legendariamente elusivo Pie Grande. Creo que estás cerca de localizar la guardia de esta misteriosa criatura, pero necesito tu sabiduría de rastreo. He montado campamento y he dejado varias pistas y herramientas en las cabañas que he descubierto en el camino. Estos elementos te ayudarán en tu búsqueda. Debes partir de inmediato. Bueno, empezamos en esta escena. Tenemos una carpa. Entramos acá. Tal vez puedo hacer algo con esta estufa de leña. Una estufa de leña. Un balde que lo agarramos. Y acá lo que hay que hacer es alinear los puntos. Es bastante sencillo. Esto lo vamos a dejar acá. El del medio lo vamos a dejar ahí y vamos a alinear el de arriba. Ahí coincide. Y por último este. Es bastante sencillo, no requiere mucha explicación. Y ya está. Se abre este cajón y tenemos un engranaje de metal. Y acá tenemos una cajita, pero tiene un candado que ya veremos cuando nos dan la llave. Por acá nada más. Acá hay un fuego. El fuego está muy caliente para tocarlo. Entonces tenemos un balde. Y lo podemos llenar con agua de este río. Y apagamos ese fuego. Ya está. Y tomamos la leña, el tronco y un amuleto de oro. Que ya lo usaremos luego. Bueno, a ver. Acá vemos que hay un bote, pero nos está faltando algunas piezas. Acá podemos poner el engranaje. Pero igual a este motor le falta algo. A esta cuerda le falta algo. Ya cuando tengamos lo que falta podemos venir hacia acá. Con la nueva y rápida aplicación. Acá hay unas abejas. Pero me dicen, no me gustaría meter mi mano, entonces saco el mena. Ya veremos cómo hacemos. Y acá para entrar tenemos que resolver este acertijo. Que vamos a necesitar una pista que todavía no tenemos. Volvemos por acá. Volvemos para atrás. Y vamos a nuestra derecha. Una nueva ubicación, lo de siempre. Acá nos dice, grandes rocas bloquean el camino a la derecha. Ya podremos pasar. Vamos hacia acá. Acá vemos que hay un pájaro. Un rojo. Pero por ahora no podemos hacer nada. Hay una nueva pila de tierra ahí. O sea, tierra removida recientemente. Acá vemos que hay unas lavandas. Vamos a poder agarrar. Recoges la lavanda. Ya la usaremos. Y vamos hacia adelante. Y nos dice, hay un patrón muy raro de piedras aquí. Vamos a ver esta pieza que tenemos acá. La vamos a usar acá. Y hay que ver en dónde encaja perfecto. Acá vemos que no. Dónde encaja es acá. Y encajó. Giramos. Y nos aparece una pista. Bien. Le sacamos una foto. Como siempre en estos juegos de sintaxis. En la cámara de fotos tenemos las fotos con las pistas. Bueno, vamos a... Y acá no podemos pasar. Así que... Vamos a volver por donde vinimos. Y esa pista que nos acaba de dar. Que nos dio la foto. La vamos a usar para abrir esta cabaña. Este galpón que hay acá. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, vamos a colocar estos cuadros de madera en esta disposición. Lo que son estos manchones. Van a ser los espacios vacíos. Que nosotros los vamos a ver en negro. En la primera fila y en el último. Ahí está. La primera fila y en el último. En la segunda fila el primero no. El segundo y el tercero. Así que vamos a poner esta acá. En la tercera fila el primero y el cuarto. ¿Sí? Se ve. Este y este. Vamos a poner esta ahí. Nos queda el primero y el cuarto. En la cuarta fila. El segundo y el quinto. El segundo está. El tercero no. Bueno. El segundo y el quinto. Y en la última fila. El dos, el tres. El dos, el tres y el cuatro. Esto es fácil. Corremos esta por acá. Y ya debería estar. Ya está. Si nos sale esta puerta podemos acceder acá. Bueno. Acá tenemos varias cosas. Primero tenemos este arcón. Nos dice. Parece que el patrón debería ser alineado. Vamos a correrlo. Estos diales. Para alinearlo. Ahí parece que va queriendo. Este lo vamos a poner para acá. Bueno. No. Ahí está. Nos dice. El cerrojo está alineado pero falta algo. Ya tendremos algo con esta forma. Para poner ahí. Bueno. ¿Qué nos queda? Esto. Acá tenemos un dial. Con unos números romanos. Pero. No sabemos. Seguramente pronto tendremos una combinación de números para poner ahí. Todavía no. Y nos queda esto de acá. Esto vemos que hay unas cuerdas que van a unas poleas que mueven esto. Lo que tenemos que hacer es. Vemos que está desalineado porque esta caja está cerrada. Están a diferente altura. Lo que tenemos que hacer es mover las cuerdas de manera tal que queden a la misma altura. La dificultad está en que cuando muevo, las mueve de a dos. Pero ya le vamos a encontrar la vuelta. No requiere mucha explicación. Es bastante fácil. Bueno, tenemos que seguir moviendo hasta que le encontremos la vuelta. Ténganme paciencia. Esto hay muchas veces que sale fácil. Bueno. Con la de la derecha movemos la última. Qué curioso. Creo que ahí está. Lo hicimos. Ahí la alineamos. Se abre y nos da manija de plástico. Esta manija de plástico la vamos a usar. En el motor de la lancha. Acá. Que nos faltaba algo. Vamos a colocar ahí mismo esta manija. Y le damos. La arranca. Ahí arrancó. Y ya está. Ahora tenemos la lancha para cruzar el río hacia la otra orilla. Busca madera a la deriva, pero no la encuentras. Primero vamos a venir acá abajo. Acá primero recogemos unas flechas cubiertas de algodón. Después acá vemos que tenemos la mitad de un medallón. Y acá tenemos para estas piezas. Las vamos a tener que colocar con un determinado orden. Pero no sabemos cuál. Aún. Y acá hay un agujero arriba de esta máquina. Y parecería que algo debe encajar entre estos engranajes. Seguramente habrá que meter algo por este orificio. Acá falta algo también. Bueno, ya veremos. Por ahora acá. Ah, y lo que nos falta por ver es esta especie de casa de aves o de pájaros. Que también acá tenemos que tocar estos símbolos en un determinado orden que todavía no lo sabemos. Así que bueno, nada. Subimos la escalera. Y venimos arriba. Abrimos esa puerta. Y acá estamos. Lo primero que vamos a hacer acá es levantar la alfombra. Y tenemos una llave. Que ya la usaremos. Con esa llave vamos a abrir una cajita que estaba en la primera carpa que veíamos. Después en este cofre. Acá. Para decir que falta algo aquí. Acá hay que poner unas piezas que todavía no las tenemos. Cinco en total. Y acá. Acá tenemos que resolver este minijuego o acertijo. Tenemos una columna que tiene los círculos y una columna que tiene los cuadrados. Lo que tenemos que hacer es formar un círculo y un cuadrado enteros. Pero teniendo en cuenta que cuando se superpone uno de estos cuadrados, resta. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, a ver. Tenemos esto acá. Acá tenemos tres. Sí, tenemos. Bueno. Me cuesta indicarlo sin moverlo. Tenemos de los... Del círculo de cuatro tenemos estos tres. Y del cuadrado tenemos estos tres. Me faltan los dos casos. Esta pieza de acá y esta de acá. Pero, si en la figura tengo otras. Por ejemplo, si yo hago esta que está en esta columna. Bueno, me cuesta mucho explicarlo sin tocar. Esta que está en esta columna. En el caso de el círculo. Más esta que está acá. Me quedaría solamente esta. No sé si se entiende por qué. Porque todas las otras se restan. En realidad solamente esta no. Esta y esta. Y en el cuadrado me quedaría esta solamente. Bueno. Entonces vamos a buscar la que va. Creo que es esta. Y a ver. Vamos a probar así. Ahí está. Bueno. Tenemos el medallón. Espero que se haya entendido la idea de cómo era esto. A mí me costó mucho entenderlo. Otra forma de verlo es que. Tanto en el círculo como en el cuadrado. Tienen que ir piezas iguales. Cualquier cosa. Pueden retorcer el video. Y van a ver que. En la misma posición coincidían. Las piezas del círculo. Y las piezas del cuadrado. Bueno. Lo concreto que tenemos. Este medallón completo. Con este medallón. Vamos a ir. Nuevamente. A la otra cabaña. Que estaba. Del otro lado del río. Acá. Y en esta especie de reloj. Vamos a poner. Estos números que tengo acá en este orden. O sea. Primero voy a marcar el 5. Después voy a marcar el 9. Y después voy a marcar el 12. Son números romanos. ¿No? Por eso. Entonces. Primero va el 5. Lo apoyo ahí. Se marca. Después va el 9. Ahí está. Y ahora era el 12. Ya está. Y se nos abre un compartimento secreto. Y tenemos. Un arco con flechas. Ya veremos para qué lo usamos. Bueno. ¿Qué más podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? Volvemos por acá. Con esta llave vamos a venir acá. Y vamos a abrir esta caja que tenemos acá. Abrimos esto. Y tenemos. Este medallón. Un disco de bronce. Y los fósforos. Bueno. A ver. Lo que vamos a hacer. Acá para pasar tenemos piedras que nos bloquean el camino. Vamos a necesitar sacarla de alguna forma. Pero no tenemos nada para hacer eso. Acá. Hay una construcción en el extremo más lejano de la cascada. Acá tenemos. Aquí hace mucho frío como para congelar la cascada. Acá tenemos esta pista que ya la usamos. Acá vamos a usar el arco. Lo vamos a poner acá. Sostienes el arco de madera. Ponemos la flecha. Y vamos a encender la flecha. Porque tiene algodón. Y bueno. Le damos así para tirar. Ahí está. Bueno. Quemamos esa estructura. Y cago una piedra. Que nos permite pasar. Esa estructura directamente se perdió por las llamas. Bueno. Acá. Nos falta alguna pieza que nos permita hacer lo que necesitamos hacer para abrir esa puerta. Es complicado señalar porque se marca. Acá esta puerta para abrirla necesitamos algo que todavía no tenemos. Si venimos acá. Vemos que hay un lago congelado. Y nos dice. Veo a los peces nadar debajo de la capa de hielo. Pero. No tenemos nada para hacer por ahora. Venimos por acá. La pila de nieve lo que es la entrada de la mina. Ahí hay una mina. Pero. Vamos a tener que conseguir algo para remover esta nieve. Y si venimos por acá. Una nueva ubicación rápida. Lo de siempre. Primero venimos acá. Vemos que tenemos un hacha. Si. Tomamos el hacha. Y. Acá hay un disco. Lo que tenemos que hacer es. Hacer que coincida cada esquina con. La contraria. Si. Acá vemos que tenemos un triángulo. Si yo dejase esta acá. Acá tiene que haber un triángulo. Y así. Creo que se entiende el razonamiento. No me acuerdo como era. Pero bueno. Vamos a probar. Y tendría que tener una que tenga un cuadrado abajo. Y. Así nos sirve. Porque no tengo ninguna que tenga. La rayita arriba. Así que esa no nos sirve. Vamos a probar con esta. Si esta va ahí. Acá va esta. Y. Necesito una que tenga. Un más arriba. Y un triángulo. Pues ahora es esa. Si esta no sirve. Esta va a ir acá. Ahora. Arriba. Necesito una que no tenga nada abajo. Así que voy a ponerse ahí. Y. No. Hicimos todo el cohete. ¿Por qué? Yo necesito una que tenga un cuadrado arriba. Y uno abajo. Voy a poner esta acá. Ahora necesito una que tenga el triángulo abajo. Así. Y. Voy a poner esta. Esta acá. Esta acá. Esta acá. Creo que ahora la tenemos. Esta va acá. Esta va acá. Y ya está. Bueno. Nos aparece. Esto. Acá. Estas piezas. Las tengo que poner en alguna determinada posición. Pero. Todavía no tengo la pista que necesito para. Para resolver. Esto. Bueno. Acá. Me dice. Miras hacia el interior del agujero. Y puedes ver. El fondo. A lo lejos. Acá vamos a bajar de alguna manera. Esta polia parece bastante fuerte. Esta cuña está insertada en la pared. Acá tendría que haber una cuerda. Pero no la tenemos todavía. El otro lugar que nos queda por ir. Es acá arriba. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos. Falta un mosaico. Que no lo tenemos. Así que nada. Y acá tenemos unos prismáticos. Los binoculares funcionan. Pero le deben faltar algo. Le deben. Está mal escrito. Les debe faltar. No le deben. Pero bueno. Bueno. Acá necesitamos algo para estos binoculares. Y acá necesitamos un mosaico para esto. Así que volvemos por donde vinimos. Lo que vamos a poder hacer para seguir avanzando. Es con la. Con el hacha. Que acabamos de obtener. No. A ver que tenemos. Hay algo que estoy. Porque para pasar acá necesito dinamita. Pero no. Habría olvidado de algo. Bueno. Nada por acá. Nada por acá. Lo que tiene estos juegos es que cuando nos falta algo. Como ahora que no podemos avanzar. Es porque dejamos algo atrás en alguna parte. Y no lo estamos. Encontrando. Pero bueno. Ya va a aparecer. Tal vez puedo hacer algo. Vamos a ponerle el tronco. Y la encendemos. Ya está encendida. Pero no. No hay nada que podamos. Hacer al respecto. Bueno. Que más nos falta. Vamos a ir acá. Acá creo que no nos queda nada por hacer. Sí. Nos falta. La pieza que hay. Pero no la tenemos. Así que. Volvemos por acá. Sí. Ya sé que es la que nos falta. Acá abajo de la cama. Tenemos la dinamita. Y bueno. Acá vamos a tener que poner esto. El patrón. De una determinada. Vemos que se pueden cambiar. Voy a ver que poner estas piezas con un determinado patrón. Pero. No. No tenemos la pista todavía. Bueno. Ahora que tenemos la dinamita. Vamos a poder seguir avanzando. Venimos por acá. Y. Grandes rocas bloquean el camino. Ponemos la dinamita. Y. La encendemos con los fósforos. Le dimos mecha. Y. Oh. Listo. Ya podemos pasar. Oh. Apareció Bigfoot. Esta parte del juego. Esta escena. Me hace acordar a una. Una filmación. Que anda dando vueltas. Que se atribuye. Que es de. De pie grande. Pero bueno. O sea. Si la han visto. Saben a qué me refiero. Toma las lentes. Tenemos lentes. Y acá. Pie grande. Dejó. Un penacho de piel. Un penacho de pelo. Volvemos por acá. Y nos dice. Estos arbutos están muy densos. Para atravesarlos. Ya veremos cómo hacemos. Volvemos por acá. Y acá tenemos. Este viejo. Árbol muerto. No ha tenido hojas. Por mucho tiempo. Vemos que no podemos cruzar. El río se mueve bastante rápido. Nosotros tenemos un hacha. Así que. A meterle hacha. Listo. Abajo el árbol. Y ya podemos pasar para acá. Una nube rápida. Bla, bla, bla. Bueno. Aceptar. Lo primero que vamos a hacer. Nosotros tomamos una flor de acá. Un lirio. Recogemos un lirio. Y acá vemos que tenemos estos diales que se pueden mover. Que habrá que ponerlos con una determinada disposición. Pero todavía no sabemos cuál. Así que seguimos avanzando. ¿Qué tenemos acá? Esto es como un rompecabezas. Es bastante feo. Pero es fácil. Lo que es. El dibujo de una flor. Y la flor va a estar en el medio. Así que voy a empezar poniendo esto acá. Y bueno. Con eso me voy guiando. No tiene mucha explicación. Lo que tengo que hacer es ver. Cómo los tengo que poner. Y bueno. Me voy guiando con. Con lo que tengo. O sea. A medida que lo voy poniendo. La flor tiene un contorno. Que es un borde de madera. Así que eso me sirve como. También. Como para ir dándome cuenta. Donde tengo que poner cada pieza. Esta va a ir acá. Y esta. Si me equivoco acá. Sí. Perfecto. Bueno. Me falta. La que va acá. Que es esta. Bueno. Ahora. Vamos a quedar la parte más engorrosa. Porque. Bueno. No sé. Si más engorrosa. Porque. Ya medio que. Ya lo tenemos. Listo. A ver si está acá. Ahí está. Ya está. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una pala. Y hemos visto. Dos lugares. En donde podíamos cavar con una pala. Uno que había nieve. Y uno que había tierra. Entramos acá. Y tenemos. Unos trozos de madera. Un trozo de vidrio roto. Y. Esta especie de ánfora urna. Dice. Debe haber una llave para este cerrojo. En algún lado. Ya la encontraremos. Y acá. Nos dice. Parece que estas piedras fueron reparadas aquí. Ya veremos si. Encontramos algo para mover esas piedras. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocuparnos. De. Lo que podemos. Remover con la pala. Que eran varias. Primero acá. Hay una nueva pila de tierra. Le damos con la pala. Ya está. Acá vamos. Y tenemos esta caja. Y adentro tenemos. Esta pieza de madera. Que nos da un patrón. Que ya vimos donde lo tenemos que poner. Y. Esta. Ancla de oro. Que también sabemos donde la tenemos que poner. Ya iremos. Pero primero avanzamos un poco más. Y por acá. Y por acá. Y vamos a descubrir. Con la pala. La entrada de la mina. Ahí está. Ingresamos acá. Y no podemos hacer mucho. Porque. Nos dice. Miras hacia el interior del agujero. Pero es demasiado profundo. Como para ver el fondo. Tenemos que buscar algo. Para bajar. A través de esa polea. Pero bueno. Tenemos. Primero vamos a ir. Acá. A colocar. El ancla de oro. Que va acá. Y. A ver que nos da. Nos da. Un taladro. De hielo. Ya lo usaremos más adelante. Y bueno. Ahora. Con. La pieza de madera. Que nos da. El patrón que tenemos que colocar. Vamos a ir. A resolver. Ver. El acertijo que tenemos acá. Bueno. Es triángulo cuadrado. Círculo triángulo. Triángulo triángulo. Círculo cuadrado. Triángulo cuadrado. Círculo, triángulo, 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 círculo, cuadrado. Triángulo, cuadrado. Cuadrado, círculo, ahí está. Círculo, triángulo. 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 Aquí está, vamos a ver. Triángulo, cuadrado. Círculo, triángulo. Triángulo, triángulo. Círculo, triángulo. Triángulo, triángulo. Acá está. Así. Y acá cuadrado. Ahí está. Lo abrimos y nos da las hachas de hielo. Estas hachas de hielo ya vamos a ver enseguida para que nos sirven. Con estas hachas. No es por acá. Venimos por acá. Y por acá. Acá vemos que dice, aquí hace frío como para congelar la cascada. En esa cascada congelada vamos a poder trepar con las hachas de hielo. Subimos. Y, bueno, una nueva de rápida ubicación, la de siempre. Abrimos esta puerta y tomamos una pava vacía. Y estas fotos las podemos correr. Y tenemos una foto con marcas. Y esto nos va a servir para resolver un acertijo que está en la cabaña que está cruzando el río. Bueno, acá nos dice, algo se mueve a la distancia pero está muy lejos para poder verlo. Bueno, ya veremos cómo lo vemos. Acá tenemos unos prismáticos o binoculares. Y acá tenemos una especie de receta. Nos dice, miel, lavanda y agua caliente. Se pone en un cuenco, se revuelve. Se pone el pelo. Y esto como que hace algo en alguna parte. Ya veremos dónde. Acá tenemos un cuenco. Parece que es un tazón. Y una cuchara para revolver. Bueno, acordémonos de esto porque estos ingredientes, algunos los tenemos y otros los vamos a conseguir enseguida. Ahora, acá nos decía, algo se mueve a la distancia pero está lejos para verlo. Pero con estos prismáticos o binoculares lo vamos a poder ver. ¿Qué vamos a ver? Uh, viene el peli grande. Y tiene en la mano una flauta. Toca la flauta y eso abre los arbustos que están en el bosque. Así que bueno, vamos a tener que ver cómo hacemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos varias cosas por hacer. Primero vamos a usar estos lentes. Que si ustedes recuerdan, hacia acá habíamos visto unos binoculares o prismáticos que les faltaba algo. No era por acá. No era por acá. No, no era por acá. Lo que tienen estos juegos es que uno está yendo y viniendo de una escena a otra. Pero bueno, son así. Guste o no, son así. A mí la verdad que me gustan. Así que... Por eso los traigo al canal. Porque aparte me parece que son juegos que es interesante hacer la solución. Bueno, estamos acá. Nos dicen. Los binoculares funcionan, le debe faltar algo. Nosotros tenemos un juego de lentes. Lo colocamos y ahora podemos mirar. ¿Qué vamos a ver? Miramos, enfocamos en el medio del bosque. Y nos sale esta ruedita para acercar. Bueno, tenemos... Una pista. Que le vamos a sacar una foto. Cuatro sobre uno, dos sobre uno. Ya veremos para qué nos sirve. Bueno, por ahora nos vamos de acá. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a... A usar esto. En el camino hay algo que podemos hacer también. Pero no me quiero adelantar. Nosotros habíamos visto en una cabaña que había una especie de receta de cocina. En la cual necesitamos lavanda y miel de agua. Acá vemos que hay miel. Que nos dicen. No me gustaría meter mi mano dentro de esa colmena. Con una flor que vamos a agarrar, que es este lirio. Lo colocamos acá. Nos tocamos ahí. Y las abejas van automáticamente al lirio. Entonces podemos tomar un panal. Un trozo de miel o de cera de abejas. Bueno, después nosotros tenemos una pava. Que la vamos a llenar con agua de este lirio. Y el agua tenía que estar caliente. Entonces vamos a ponerla a calentar. Bueno, ahí tenemos la pava con agua fría. La ponemos ahí. La volvemos a tomar. Y tenemos la pava ahora con agua hirviendo. Así que esto va mucho más acorde a lo que decía en esa pizarra. Bueno, ¿para qué venimos acá? Nosotros acá vemos que tenemos esta caja. En la cual se pueden colocar estas piezas. Y nosotros tenemos una referencia. Que es esta. Así que las vamos a colocar. Yo creo que si haciendo así me queda la referencia. La de las X está donde tiene que ir. Y después, en la segunda columna va esta acá. Y abajo de esa va esta. Bien. En la tercera columna va arriba toda esta. Y abajo esta. Que es como una especie de Y. Pero con un palito va arriba. Y al lado de esa va esta. ¿Se hicimos todo bien? Sí, perfecto. Nos abre esta puerta. Y acá tenemos una pista. Que ya veremos enseguida para qué sirve. Bueno. Acá hicimos lo que teníamos que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar esa receta que habíamos visto. Porque tenemos todos los elementos. Bueno, necesitábamos lavanda que tenemos. Que es esta. Miel. Que acá la tenemos. Agua caliente. El penacho de piel o el pelo. Y la cuchara para revolver. Tenemos todos los elementos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno. Vamos a ir primero a donde habíamos visto que había que hacerlo. Que era por acá. Venimos por acá. Y entramos a esta especie de cabaña. Y en el piso superior. De vuelta. Miel. O. Cera de abejas. Lavanda. Agua hirviendo. Revolvemos. Colocamos el pelo. Y eso después lo vamos a poner donde están los arbustos que. Pie grande hable tocando la flauta. Entonces. Primero ponemos el agua. Bueno. Primero vamos a poner la miel. Y la lavanda. Para seguir tal cual los pasos estaban en la pizarra. Ponemos el agua. Se llenó hasta arriba. Y revolvemos. Con eso disolvemos los ingredientes en el agua. Y ahora. Vamos a mojar el penacho. En esta. Especie de. Infusión o sopa que preparamos. Y ahora tenemos. Piel con olor. La piel tiene olor ahora. Y la vamos a colocar. Como nos marca acá. Como nos indica acá. La tenemos que poner. En donde están los arbustos. Por los que pie grande. Entraba en el bosque. Como vimos en la escena. Que vimos con los binoculares. Está bastante. Claro. Que es. Ahí es donde tenemos que ir. Así que entramos. Ponemos para acá. Y dejamos. El penacho. Acá. Nos retiramos un poco. Y volvemos. Y no pasó nada. Hay que retirarse un poco más. Bueno. Ahora volvemos. Pero este pie grande no. El aroma de esta piel. Distraerá a pie grande. Tal vez. Haya algún punto de observación. Desde donde pueda verlo ocurrir. No. Lo que tenemos que hacer. Es. Volver. A subir. Para mirar. Venimos acá. Y. Acá dice. Algo se muere a distancia. Pero está muy lejos para poder verlo. Miramos con los binoculares. Y ahí sí va a ocurrir. Vemos que. Viene pie grande. Ah. Pie grande se asustó. Y dice. Pie grande debe haber dejado caer la flauta. Cuando encontró la piel con olor. Bueno. Vamos a ir a recorrer. La flauta. Volvemos por donde vinimos. Bajamos. Y vamos a apurarnos. Porque. No sabemos. Cuánto tiempo va a estar la flauta ahí. Pero bueno. Ahora sí está. Tocamos la flauta acá. Suena la melodía. Y se nos abre. El bosque. El bosque. ¿Qué tenemos acá? Tenemos. Una perilla de metal. Y tenemos. Una cuerda. Acá vemos que. Movemos esto. Y. Parecería como que se abre una puerta. Pero. Enseguida se vuelve a cerrar. Ya veremos que tenemos que hacer. Por ahora. Lo dejamos ahí. Bueno. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos. Esta pista. Y esta pista. Y con las dos. Hay cosas. Bueno. Por una cuestión de cercanía. Vamos a venir acá. Para abrir esto. Para saber. En qué orden. Tenemos que poner. Estas. Manivelas. Vamos a usar. O esas. Manijas. Vamos a usar. Esta pista de acá. Nosotros vemos un círculo. Y al lado. Como un corchete. Si miramos acá. Nosotros tenemos. Tres. Filas. En las cuales. Tenemos un círculo. Como este. ¿Qué nos indica esta pista? En este. En el de arriba. Vamos a dejar a la izquierda. Un lugar libre. En el del medio. Vamos a dejar. A la derecha. Tres lugares libres. Y en el de abajo. Vamos a dejar. A la derecha. Un lugar libre. Entonces. En el primero. Vamos a dejar. A la izquierda. Un lugar libre. En el segundo. Vamos a dejar. A la derecha. Tres lugares libres. Que equivale a poner. En el mismo lugar. Que el primero. Y en el tercero. Vamos a dejar. A la derecha. Un lugar libre. O sea que lo vamos a correr para acá. Y bueno, ahí está. Con eso abrimos la puerta. Ingresamos a esta especie de mina. Tenemos una viga grande de madera. Y creo que nada más. Dice, miras a través del agujero y ves el fondo a lo lejos. Bueno, a ver. Vamos a esperar a que me saque este diálogo. Y acá pongo colocado una cuerda. Pero no nos va a salir de mucho. Con la cuerda podemos bajar. Pero no vemos nada. Está todo oscuro. Bueno, acá nos dice. Apenas puedes ver las marcas en la piedra aquí. Esto lo revelaremos en algún momento. Y hacia acá está muy oscuro para entrar en el túnel. Ya veremos qué hacemos. Bueno. Volvemos por atrás. Vamos a ir entonces a usar esta perilla. Que la vamos a usar. Ya vamos a ver dónde. Venimos por acá. Bueno. Ya pasé. Acá. 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 En esta puerta. Nosotros vemos este mecanismo que no arranca. Vamos a poner la perilla. Bueno. ¿De qué se trata esto? Esto es así. Yo cuando muevo la perilla veo que gira. Primero el diálogo de arriba y los dos juntos. O sea, primero el diálogo de adentro y después el de adentro y el de afuera juntos. Y cuando la freno vuelve todo para atrás. Se frena ahí. Y nosotros vemos que tanto el círculo interior como el exterior tiene diferentes espacios en los cuales va rotando este patrón y me marca una cantidad de palitos. Yo necesito 4, 1 y 2, 1. Yo tengo que hacer girar esto de manera tal que me quede un 4 con 1 abajo como acá pero un 2 con 1 abajo. Yo tengo 2, 4 que están con el 1. Pero los dos no tienen el 1. Yo lo voy a hacer girar hasta que vea eso. Y cuando sea así vuelvo a apretarle perilla como ahora para que vuelva. Y si lo hice bien o si lo detuve bien nos va a abrir la puerta. Bueno, de vuelta buscamos 4, 1 y 2, 1. Vamos a tener paciencia. Un poquito más. Bueno. Ahí está. No sé si se llegó a ver pero tenía el 2, 1 arriba a la derecha y el 4, 1 abajo. Bueno. Espero que se haya entendido la explicación. Acá tengo una cama que levanto las cobijas y levanto este disco de cobre. Hay algo más acá para indicar. Acá me dice. Esta tabla aparece fuera del lugar pero no la puedo levantar. Ya buscaremos algo. Acá tengo una antorcha. Acá tengo unos libros que puedo adelantar y retrasar, retroceder o sacar y empujar. Dicho correctamente, tengo unos libros de los cuales puedo tirar y vuelvo a empujar. Y tengo este escritorio en el cual tengo estas bolitas de metal que las puedo poner en distintas posiciones. Pero todavía no sé cómo. Bueno. Bueno. Volvamos por acá. ¿Qué vamos a hacer? Con esta antorcha vamos a poder ir a varios lugares. Vamos a ir primero para arriba. Venimos por acá. Y... No, acá no podemos hacer nada. Venimos por acá. Y por acá. Acá vemos que tenemos una polea y una cuña en la pared. Ponemos la cuerda. El problema no es la cuerda porque la cuerda lo hubiéramos podido poner antes. Pero ¿qué pasa? Acá bajamos. Bueno. Tenemos esta escalera que la agarramos. Y acá dice. Hay una abrazadera montada en la pared. Nosotros tenemos una antorcha. Ponemos la antorcha. Hay algo muy loco en este juego. Y es que tanto la antorcha como la soga las colocamos en los lugares pero las seguimos teniendo. Y acá dice. No pasa nada cuando usas eso. Dice. Estas grandes rocas están bloqueando el carro. Vamos a tener que buscar alguna manera de moverlas. Pero podemos avanzar a la pantalla siguiente. Acá. No puedo bajar. Veo que de este lado tengo. Este lado está muy viejo. Yo lo saltaría. Pero veo que tengo cosas que todavía no las tengo. Bueno. Subimos por acá. Y... Nada. A ver que más tenemos para hacer. Bueno. No mucho por ahora. Bueno. En realidad sí. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es bajar por acá. Que nosotros habíamos entrado. Habíamos bajado. Pero estábamos en la oscuridad. Como ahora tenemos la antorcha. Se nos abre el camino hacia este lado. Una 9 rápido. Y vamos a la 10. Bueno. Acá. Acá tenemos una canasta grande. Con esa canasta vamos a poder... Esta puerta no se abre. Y acá vemos que tenemos... Tenemos estos discos que se pueden mover. Pero no sabemos cómo. Así que lo vamos a dejar ahí. Y acá dice... Esta pared de piedra está bloqueando el túnel de la izquierda. Bueno. Bueno. Nos vamos de acá. Y con esa canasta que acabamos de obtener... Vamos a ir a... A la mina que está acá. ¿Por qué? Vemos que este gancho... Este gancho y polé. Parecen bastante fuertes. Ponemos la canasta. Y con esto podemos bajar. Y... Una nueva ubicación. Nos aparece esta escena. A la cual no habíamos llegado. Prendemos las luces. Nos dice... Estas tablas están clavadas. Ya veremos cómo las sacamos. Pero si vamos a la derecha. Llegamos a esta parte que habíamos visto que no podíamos alcanzar. Tenemos un mosaico de metal y un engranaje de cobre. Bueno. Esto nos va a permitir seguir avanzando en el juego. Porque con el engranaje de cobre lo que vamos a hacer es... Ir... A la guarida de pie grande en el bosque. Por acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan que acá tocábamos... Y se abría la puerta. Pero quedaba... Enseguida se cerraba. Bueno. Vamos a poner... El engranaje de cobre que es la pieza que va acá. Tocamos hacia la izquierda. Y esto me va a abrir la puerta en sentido vertical. Y yo rápidamente con este tablón lo pongo acá y la dejo trabada. Entonces ahora muevo la palanca a la derecha. Y como la que abría para arriba quedó trabada, la que abré en sentido horizontal también quedó trabada. Una nueva y la derecha de ubicación. Bueno. Estamos en la guarida secreta de pie grande. Pero pie grande no está. Lo primero que vamos a hacer acá es tomar una lechuga. Un repollo. Tomamos un repollo. Bueno. Que en el medio aparece este trípode. Nos dice el calentador me puede servir. Como es un calentador esto va a funcionar con leña. Pero bueno, la voy a poner ahora porque veremos cuándo la vamos a usar. Pie grande se debe haber encontrado todos estos artículos de camping. Acá vemos que tenemos un mecanismo. Una máquina. De esas que son de acción o reacción. Que ocurre un evento después de otro. Pero le faltan cosas. Así que nada. Y esta máquina cuando se abra va a abrir esta puerta subterránea. Bueno, acá nada. Acá tenemos un tiro al blanco. Hay un blanco tachado en este árbol. Tenemos arco pero no tenemos flechas. Así que por ahora nada. Y a la choza ya entré. Si venimos por acá vemos que tenemos un trípode de madera. Un disco de bronce. Una barreta o palanca. Y acá tenemos una foto. Washington Pacific Northwest. Dice pie grande recolecta algunas cosas interesantes. Vamos a esperar que salga este diálogo. O este subtítulo. Y acá vemos el póster fue remendado aquí. Vemos que tiene como un remiendo. Vamos a usar el trozo de vidrio. Para abrir ese remiendo y ver con qué nos encontramos. Tenemos un mosaico de metal. Ya habíamos recogido uno. Y acá tenemos uno más. Bueno. Y acá hay una guitarra. Vemos que tiene unas cuerdas. Como todas las guitarras. Pero bueno. Están numeradas. Pero no. La vamos a tener que tocar en un determinado orden. Que todavía no conocemos. Nos queda esta escalera. Dice esta escalera de cuerdas. Está fuera del alcance. Pero nosotros tenemos una escalera de pie. Que es esta. La ponemos ahí. Y subimos acá arriba. Bueno. ¿Qué tenemos acá? A este cuadro le sacamos una foto. Así que eso nos va a servir como pista. Ya veremos para qué. Pide grande de coleccionar estos pósteres de la naturaleza. Nada. Acá. Dice. Es un patrón que se ve interesante. Acá irán algunas piezas que todavía no tenemos. Y si vamos a la izquierda. Tenemos. Dice. Buscas en la paja pero no encuentras nada. Ahí dice. Hay una hermosa vista de esta ventana. De esta ventana vamos a mirar con los binoculares. A ver qué vemos. Bueno. Vemos que se enfoca el bosque. Tocamos la ruedita para enfocar. Y nos da una nueva pista. A la cual le vamos a sacar una foto. Ya está. Tenemos nuestra pista. Bueno. Volvemos por acá. Bajamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir con la pista que teníamos. Venimos por acá. No. No era por acá. Venimos por acá. Por acá. Y por acá. Y por acá. Seguimos un poco más. Acá vemos que tenemos. En esta biblioteca tenemos libros de colores muy fuertes. Muy llamativos. Si nosotros miramos las pistas que tenemos. Una de las pistas tenemos. Este paisaje tiene colores muy intensos. Y vemos que tenemos. Amarillo. Naranja. Verde. Y celeste. Entonces vamos a tener esos libros. Amarillo. Naranja. Verde. Y celeste. Bueno. Lo hicimos bien. Se nos abre. Nos aparece el acceso. A una nueva habitación. Bueno. Acá tenemos. Esta olla de fundición de hierro. Me puede servir. Pero no la podemos agarrar. Queda ahí. Ya vendremos acá a traer algo. Acá que tenemos. Acá tenemos. Que. Vemos que tenemos estas tres piezas móviles. Y acá tenemos un patrón fijo. Las vamos a tener que. Llevar a esa ubicación. Evidentemente. Parece bastante sencillo. Pero no lo es tanto. Bueno. En realidad sí. No. No. No es para. No. 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 ¡No lo oro! Ya está. Bueno, ahora se gira, pero ahora esto sí que es muy fácil porque lo que tengo que hacer es correrlo así porque ya estaban ordenados. Listo. A ver qué nos da acá. Nos da un imán y una batería. Bien, bueno, con el imán vamos a ir a la guarida de piedra grande para, ahora vamos a ver, vamos por acá, por acá, por acá y por acá. Bueno, con esto vamos a ir, creo que era acá, no, era acá arriba. Bueno, sí, es la paja. Buscamos con la mano, no encontramos nada, pero con el imán vamos a buscar, vamos a correr esto. ¿Dónde estás? Vamos a ir al imán a lo largo de esta paja y ya está. Obtenemos una llave de acero. Con esta llave vamos a ir a abrir una, una o un recipiente que estaba por acá. Acá. Bueno, giramos la llave y acá tenemos un minijuego de memoria. Tenemos que ver, tenemos que hacer match. O hacer coincidir. Bueno, ya lo tengo. Esta va, no. Esta va con esta. Tampoco. Bueno, ahora sí. Esta con esta. Y ya está. Bueno, hicimos coincidir el toal, es bastante fácil. Nos da una llave y un medallón de oro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no sé si ustedes recuerdan que había... Lo que vamos a hacer ahora es usar la barra esta, barreta que tenemos, en varios lugares que no podíamos llegar. Yo acá ya había estado y me fui, pero bueno, me acordé ahora. Esta tabla aparece fuera de lugar, pero no va a poder levantar. Si usamos la barra, la barreta. Sí. Y nos dio un disco de bronce y un mosaico de metal. Tenemos disco de bronce, tenemos uno, dos, tres, cuatro y ya está. Disco de bronce nos falta. Mosaico de metal tenemos uno, dos y tres. Mosaico de metal tenemos todos. Así que ya que estamos cerca, vamos a usar los mosaicos de metal. Los usamos por acá y acá. Vamos a poner los mosaicos. Bueno, no cabe en esa o en esta. Acá va este y acá va este. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Con estos botones los movemos, con los que están arriba y abajo en forma vertical y con los que están a la izquierda y a la derecha en forma horizontal. Tenemos que formar una figura. Tenemos que acomodarlos de manera tal que formen una figura coherente. Bueno. No tiene mucha explicación de cómo hay que hacerlo. Es cuestión de ir moviendo las piezas hasta lograrlo. Bueno, acá tengo varias que me faltan. Esta debe ir a este lado. Bueno, ¿cómo hago? Hago así, 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 así. Me faltan dos nada más. Una es esa. Pero ¿cómo la pongo? Y la otra es esta. Bueno, me falta una sola. A ver cómo hago. ¿Cómo hago para correrla? No me vale de nada lo que hice. Y ya está. 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 La parte más engorrosa creo que del juego. Este mosaico, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, nos falta solo una pieza. Ok, nos falta encontrar dónde está. Acá no está. Acá tampoco. Y ya está, a ver cómo la corro. No me sirve ponerla ahí, porque nunca lo voy a poder acomodar. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Se levanta esta estructura. Se levanta esta estructura y me da flechas. Las flechas las vamos a usar en la guarida de pie grande. A ver qué es la pista que tengo. A ver qué es la pista que tengo. A ver qué es la pista que tengo. Primero vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Para que lo usamos. Bueno. A dónde vamos a ir. Con las flechas que nos dio. Vamos a ir a la guarida de pie grande. Yo no sé si ustedes recuerdan que había un blanco para disparar. Ahora lo vamos a ver. Acá está. Vamos a disparar. Vamos a poner el arco y las flechas. Y de vuelta esto fue así. Disparamos. Tenemos un disco de bronce, una tiza y una bola de golf. O pilota de golf. Disco de bronce tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno. Ya tenemos todos los discos de bronce. Así que con eso podemos ir. No. Lo primero, lo primero. Bajamos por acá. Y acá tenemos. Nos dice. Apenas puedes ver las marcas en la piedra aquí. Con la tiza las revelamos. Y tenemos una nueva pista. Bueno. Con esto se nos abren las posibilidades de varias cosas para hacer. Acá todavía no. Bueno. Subimos por acá. Volvemos por acá. Y por acá. Vamos a ir primero con los discos de bronce. Venimos acá. Y acá. Vamos a ir primero con los discos de bronce en cada esquina. Y el que nos falta. Y después miramos. Acá tenemos la pista. Bueno. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Nosotros vemos que tenemos un círculo y nos vamos girando por puntos de diferente tamaño. Hay cuatro tamaños distintos. Si los numeramos. Y decimos que el uno es el más chiquitito. El dos el siguiente. El tres y el cuatro el más grande. Y miramos. Esta pista vemos que tenemos. Siendo en el sentido de la aguja del reloj. 1, 1, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 3. Vamos a ponerlos así. 1, 1, 4, 2, 3. Y ahí se abre esto. Y nos da. Bueno. Llevamos una hora de vida. Nos da esta tablilla. Tablita de manera cincelada. Que también es una pista para otra cosa que podemos hacer. Y tenemos esto de acá. Vamos a ver qué podemos hacer primero. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Venimos acá. Y. Con la tablita de madera cincelada que nos dio recién. Vamos a abrir esto. A ver. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros vemos que tenemos puntos. ¿Sí? Y rayas. Y las rayas están entre dos puntos. Y tenemos espacios en blanco. Este patrón lo que nos indica es en qué espacios tenemos que poner estas pelotitas acá. Si nosotros miramos. Tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos que marcan cinco columnas verticales. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco filas. Y vemos que el primer punto está en la segunda columna y en la línea que está entre la fila dos y la tres. O sea que va a ser en la segunda columna y entre la fila dos y la tres. O sea que acá. Ahí es donde tengo que llevar la pelotita. Ahí está. Bueno. El segundo está en la tercera columna entre la fila cuatro y la cinco. En la tercera. En la tercera. No sé qué estoy haciendo. Bueno. Les pido perdón. Bueno. Dijimos. En la tercera columna entre las filas cuatro y la cinco. La tercera columna es esta. Entre la cuatro y la cinco. Bueno. Esta es donde tiene que estar. La corrí. Pero bueno. Bueno. Ahí. No la vamos a tocar más. La tercera está en la tercera columna y arriba de todo. O sea que. Ahí. Y la última pelotita está en la fila tres toda la derecha. Fila tres toda la derecha. Ahí. No. Ahí algo hicimos mal. Vamos a controlar. La primera está bien. La segunda está bien. Ahora sí. Bueno. Listo. Tomamos el medallón de oro. Con ese medallón de oro vamos a ir a la cueva de Pedrande nuevamente. Venimos por acá. Y. Si no me equivoco acá arriba. Acá. Con estos tres medallones de oro vamos a poner. Uno acá. Uno acá. Y uno acá. Se nos abre este pequeño minijuego. Lo que tenemos que hacer acá es apretar. Y hacer. Que la pelota quede acá en el medio. Eso lo tenemos que hacer tres veces. Una la hicimos. Dos. Tres. Nos sale esta clave. O esta indicación. Bueno. Pero antes de irnos. Para. Venir acá. Y. Utilizar esta máquina. Entonces. Vamos a poner la pelota de golf ahí. La llave acá. Y. La batería acá. Y. Creo que está todo. Tocamos ahí. Bueno. Nos falta algo. Nos falta un engranaje acá. Que no lo tenemos todavía. No. No. Me quise. Me adelanté. No importa. Bueno. Vamos a ir. A. Usar esta clave. Ya veremos para dónde nos sirve. Si no me equivoco. Voy a ponerla para acá. Si. Bueno. Que tenemos acá. Esta pizarra. Nos marca. En la primera fila. La columna 1. En la segunda fila. La columna 4. En la tercera fila. La columna 2. Y en la cuarta fila. La columna 4. Entonces es. 1. 4. 2. 4. Y vamos a hacer eso. 1. Ahí está. Se nos abre esto. Y tenemos. Una antorcha de propano. Y. Una manija de madera. Y. Esta pared. De piedra. Está bloqueando el túnel a la izquierda. Bueno. Lo del túnel. Por ahora. Lo vamos a ver como está. Bueno. Con la manija de madera. Ahora sí. Vamos a ir. De vuelta. A la cueva de piedra grande. No. Era para la. Izquierda. Tira acá. Y ahora sí. Tenemos todo. Para. Usar esta máquina. No. No. No tenemos todo. Porque nos falta el engranaje. La manija de madera es para otra cosa. Bueno. ¿Dónde podemos ir? Y hacer esto. Vamos a ir. Pero vamos a ir. Que era lo que nos estaba faltando. Con eso vamos a ir. A una torre que está. Acá arriba de la montaña. Acá. Acá Acá vemos que tenemos Arriba de la floresta Y bueno Como están intentadas acá La primera que vamos a tener que colocar Es esta acá Ya está Ahora a la izquierda La flor con los puntos negros dentro Que es esta Ya está Después a la derecha La flor con los puntos negros chiquititos Que es esta Ya está Y abajo Tenemos que poner La flor que no tiene puntos en sus pétalos Que es esta Y ya está Y nos da El engranaje que nos faltaba Y ahora sí Vamos a ir a la cueva de pie grande Para usar la máquina De causa y efecto Vamos por acá Y por acá Venimos acá Y usamos el engranaje Bueno Le damos Le damos de vuelta Vemos que la tijera se va cerrando Y ahí arranca Cae la bola Conecta la batería Y Vemos que Un motor eléctrico Levanta esta Escotilla Bajamos por acá Tenemos Este pico Y acá tenemos Cómo funciona esto Nosotros vemos que entra agua por acá Y sale por acá Entonces tenemos que hacer Vemos que entrar por acá Tenemos que conectar el agua Para que vaya A todas Las Bueno Si ven Viene por acá Hace todo este recorrido Y va acá Y no se pierde por ningún lado La primera está Yo hago acá Si quiero probar Veo que la primera Está en verde Las otras Están en rojo Porque todavía no las probé Bueno Vamos con la segunda Esta forzosamente Va a tener que ir así Porque Si conecta a la izquierda Eso no va para ningún lado Así que Esta viene así Esta así A ver A ver Cómo sería esto Para que funcione Así Aparentemente Está bien Bueno Vamos a probarla Igual Van bien las dos Y nos queda la última Y nos queda la última No 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 Creo que sí 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 Ya está Bueno Bien Vemos que cae el agua Por acá Y Del fondo Empuja Este medallón Tenemos una moneda de oro Bueno Bueno Subimos por acá Y Nos vamos por acá Hay algo que me falta Que pasé un montón de veces Por el lugar Pero no nos agarré Que es esto de acá Tomamos las moras Ya vamos a ver Para qué las vamos a usar Bueno ¿Qué vamos a hacer? Con esta medalla de oro Que tiene estos caracteres Vamos a ir A La casa de aves Que estaba Acá Usando este La casa de pájaros Que estaba acá Bueno Y esto es sencillo Yo acá tengo indicado En el orden Que tengo que Tocar estos caracteres ¿Sí? Lo voy a dejar así Y ya poniéndolo así Creo que me doy cuenta Primero va esta Que es como una especie de Z Después va esta Que es como un rayo Después la flecha Bueno, no Lo hice mal Entonces Primero No Primero esta Que es como una Z Después esta Que es como un rayo Después la flecha Para abajo Ahora sí Después esta Que es como una especie de pez Y esta Y lo hicimos bien Nos da Un trozo de papel Bueno ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir A la mina Porque hubo algo Que me quedó Sin hacer Voy a bajar por acá Y por acá Y por acá Vengo para acá Esta pared De piedra Está bloqueando El túnel a la izquierda Voy a ir con el pico Y paso para acá Bueno Salvo la casa De pe grande ¿Hay algo que puedo hacer acá? Todavía no Voy a ir a las minas Que están Acá Entro acá No Acá no Vengo por acá Bajamos por acá Y estas piedras Que están bloqueando el carro Las voy a correr Con el pico Entonces vamos a mover el carro El carro queda atrapado Y Voy para allá Me dice Necesito encontrar una forma De sujetar El carro Mira en el gancho Lo voy a hacer con Esta suera Esta cuerda Enderezo Y bajo Y accedo A una escena nueva A la cual no había llegado Ponemos La antorcha Y tenemos Hay una veta de cobre En esta pared de roca Hay una veta de cobre En esta pared de roca La vamos a poder Obtener Con el pico Esta de acá Y esta de acá Bueno Vamos a subir Nuevamente Y vamos a ir hacia acá Venimos acá Y El fuego La máquina de acá Está muy fuerte Debería tirar la palanca Si yo tiro la palanca Debo colocar A ver La tritura Antes de encenderla Voy a poner El mineral de cobre Y tiramos de la palanca Y Sube la presión Hasta el máximo Y Vamos a ver De esta máquina Que me da Ya termino de trabajar Tenemos Piezas de cobre Me separa el cobre De la piedra Subo Y Ya me puedo ir De acá Entro nuevamente acá Vengo por acá Y En Esta hoja de fundición De hierro Voy a poner El cobre que tenía Y voy a usar Y voy a usar El choplete Claro Que lo tengo que encender Con 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 los fósforos Una vez que fundimos el cobre Tenemos El cobre ya fundido Salimos por acá Con ese cobre fundido Vamos a ir a resolver Uno de los Últimos Acertijos del juego Acertijos En realidad no es un acertijo Lo que tengo que hacer es Volcamos El cobre fundido acá Y una vez que se llena Nos queda una lámina de cobre Con La forma correcta Para estos engranajes Uso Esta manija Y Se nos abre esta puerta Y esto nos da Acceso A Esta puerta Que estaba acá Tenemos espiga de trigo Y una olla de hierro Bueno Nos quedan algunas cosas Más por hacer Son pocas Pero Debemos hacerlas Así que Lo vamos a hacer Venimos por acá Y por acá Entramos por acá Venimos por acá Y por acá Nosotros vemos acá Que tenemos Una nota de papel Con una pista Pero que no está completa Nos falta Una segunda nota Que vamos a encontrar acá Parece que estas piedras Fueron reparadas aquí Le vamos a dar con el pico Con esto Quitamos las piedras Ahí tenemos Un segundo fragmento de papel Pero nos falta el del medio Para obtener el del medio Vamos a ir A Visitar A un Amigo Que hemos visto Varias veces A lo largo del juego Pero Que no le dimos Mucha bolilla Que es este pájaro rojo Le vamos a dar Unas espigas de trigo Y El pájaro contento Se va a ir Y una vez que se fue En el nido Encontramos El trozo de papel Que nos falta Tenemos una secuencia De números Con esa secuencia De números Solo sé si ustedes Recuerdan Que en la cueva De pie grande Había Una guitarra Que tenía Numeradas las cuerdas Del 1 al 6 Y acá lo tenemos Tenemos Que tocar 1 Vamos a mirar acá ¿No? 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 5 6 Entonces vamos a tocar Las cuerdas En ese orden Voy a poner acá Para tenerlo de ayuda De memoria 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 5 6 Como lo hicimos Correctamente Se abre un compartimiento Y Nos da Dice señuelo Es un anzuelo Para pescar Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir por acá Por acá Y por acá Venimos por acá En este lago congelado Nos decía Que se veían los peces Nadando debajo De la capa De la capa De hielo Lo primero Que vamos a hacer Es hacer un orificio Con un taladro Para hielo Hacemos un agujero De hielo Ponemos el trípode De madera Y ponemos el anzuelo Y Lo hacemos bajar Nos dice Tengo que esperar Un poco Para pescar algo Nos vamos a retirar Nos vamos a retirar Y vamos a volver Y con suerte Vamos a encontrar Que hay un pez Sacamos un hermoso pez Un pescado Bueno Ya prácticamente No nos queda nada Vamos a volver A la cueva de pie grande Con Lo primero que vamos a hacer Es Llenar con agua Esta olla de hierro Y ahora vamos a ir A la cueva de pie grande Y Venimos por acá Y por acá Nosotros acá vemos Que tiene Un El calentador Un calentador Vamos a ponerle Estos trozos de madera Que tenemos Lo vamos a prender Vamos a poner La olla con agua Y Vamos a ponerle Las moras El pez Y El repollo Ya todo En la olla Se está cocinando Debería dejarme De la guarida Lo suficiente Como para que venga Pie grande Vamos a alejarnos De la guarida Lo suficiente Como para que venga Pie grande Atenezco un poco más Y un poco más Creo que ya estoy Lo suficientemente lejos De la guarida Vamos a volver Y Aparece pie grande Tocamos Y Nos dice Me has encontrado Pensé que nadie lo haría Será bueno Tener un nuevo amigo Laguea un poco El juego Visítame cuando quieras Pero no le digas a nadie Que estoy aquí Y Dice Ahora A seguir revolviendo Este divisor Que me hiciste Le preparamos un guisito Y bueno Con esto terminamos el juego Podemos continuar Y De vuelta Una carta Que dice Lo lograste Has encontrado Lo que nadie Ha logrado probar Durante años Pie grande Si existe Que increíble descubrimiento Hasta la siguiente aventura Queda a la espera De mi siguiente carta Y con esto terminamos el juego Espero que les haya gustado el video Si El video les sirvió Para pasar una parte Que no podían pasar Les pido que me den un like Y Se pueden suscribir al canal Para Seguir viendo videos Como este Espero que les haya gustado Hasta el próximo video Y Chau 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 Gracias.